Hoy me pude estar acompañado, romper el hielo donde estaba enterrado Hoy me pude haber conocido a un amigo, hoy me pude haber dejado de estar contigo Yo espero aquel que me está contagiado, que me cambia conmigo A la vacina de mi vida, de mi vida, de mi vida, de mi vida El amor a tu fe, a todos de hoy, nadie me ve Pero en cambio a ti te tengo que ser enamorada Hoy me pude haber dejado de vivir hasta mi espalda Le pude haber perdido hasta miedo, de mi vida, de mi vida Buscando un lugar, de mi vida, de mi vida Biblia Biblia D Eine ¡Suscríbete al canal!